La ley 7 El cariño que yo te di, nunca nadie se lo ofrecí Y hoy no tienes nada de mí, más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los risos también dejé Y hoy no quieres saber de mí, y te marchas lejos de ayer Dejar mi corazón, llorando por tu amor ¡Gracias, gracias, 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 gracias! No te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito un calor Ay, 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 no me dejes Ay, 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 necesito tu calor La ley 7 El cariño que yo te di, nunca nadie se lo ofrecí Y hoy no tienes nada de mí, y hoy no quieres saber de mí Más te burlas de mi querer ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? Por ti todo lo abandoné, y los risos también dejé Y hoy no quieres saber de mí, y te marchas lejos de ayer Dejar mi corazón, llorando por tu amor Ay, 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 no te vayas, no me dejes Ay, 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 necesito un calor Ay, 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 no te bañas, no me reyes Ay, 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 necesito tu calor Ay, 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 ay Gracias por ver el video.